Sebastián, muchísimas gracias. Bueno, un saludo grande a Facultad de Iba más TV. Una vez presentarme a Andrés Felipe Ibaque, yo soy el administrador del conjunto residencial Portofino. En esta ocasión aprovecho la oportunidad que los encuentro aquí en la alcaldía ejerciendo sus labores para hacer una denuncia, o más que una denuncia, querer pedir un favor a la administración municipal. En el conjunto residencial Portofino no tenemos la oportunidad de tener una tienda de barrio, no tenemos la oportunidad de que todos los copropietarios, somos 320 apartamentos en este momento, podamos conseguir nuestras necesidades básicas, valga la palabra, lichigo, la papelería para los niños, etc. Para poder nosotros adquirir nuestros productos, tenemos que ir o hasta el barrio Villa Alba y tendríamos que dar la vuelta por el barrio Girardot, que en este momento se está presentando unos focos de inseguridad y por el respaldo de nuestro conjunto, unos focos de delincuencia y de consumo de drogas, o coger por un potrero que queda frente al barrio Villa Alba, que también es foco de inseguridad. O en su defecto, tendríamos que ir hasta el barrio Santander, hasta el Parque Santander y atravesar la vía principal, que son los dos carriles nacionales, para poder llegar al Parque Santander. ¿Qué es lo que yo busco? Yo pasé ya un documento, una carta a la oficina de urbanismo solicitando, nos aprueben tener una tienda de barrio. Yo sé que el plan de ordenamiento territorial que tenemos en este momento, no permite que haya estos establecimientos comerciales, pero lo que yo digo es, no vamos a poner un establecimiento comercial para aprovechamiento de todo el sector, de todo el barrio Girardot, sino es un espacio que nos permitan a nosotros dentro del salón comunal, para que nosotros, los mismos copropietarios, podamos consumir nuestros alimentos, papelería y el consumo de los productos básicos para la comunidad. ¿Qué es el riesgo que se está denunciando? Uno, nuestros niños y nuestros ancianos. Esa es la necesidad que tenemos nosotros, porque unos niños tienen que atravesar hasta el Parque Santander, exponiendo sus vidas, con esas vidas tan peligrosas que son, ya muchos accidentes se han presentado, o tener que ir por el barrio Girardot para llegar al Villa Alba. Estamos exponiendo a nuestros niños y nuestros ancianos. Hasta el día que no pase algo, ahí sí van a prestar atención y van a atender mi súplica. Yo le estoy pidiendo al honorable alcalde que nos preste atención y nos dé un permiso especial. No es violar la ley, no es violar el plan de ordenamiento, es que nos dé un permiso especial para poner una tienda pequeña de barrio. Y que además esto se puede presentar de pronto para algún robo a altas horas de la noche, ya que muchas personas salen de pronto a comprar lo de la comida. Entonces, ¿esto se puede presentar para un atraco? Claro que sí. Mire, todos tenemos niños. Todos sabemos que los niños son las 9, 10 de la noche, nos dicen, se me olvidó comprar la cartulina del colegio. Tenemos que ir hasta el barrio Villa Alba para conseguir una cartulina. No me parece justo, son 320 familias. O sea, no es una pequeña porción de población, es una gran porción de población que está suplicando al alcalde, denos un permiso especial. Es un permiso solamente para el conjunto. Yo no voy a aprovechar este establecimiento para sacar provecho a venderle al barrio Girardó, Villa Alba, La Pepita, San Benito. No, es para nuestra comunidad. Es una tienda pequeña, no es ni un minimercado ni un supermercado. Es una tienda pequeña donde podemos vender el lichigo y poder vender nuestra papelería. Vuelvo y digo, insisto en esto. Nuestros niños están atravesando hasta el Parque Santander, la Vía Nacional. Si ustedes tienen la oportunidad algún día de hacer tomas de la vía, de la velocidad en la que pasan los vehículos, no hay semáforo, hay un solo reductor de velocidad que muchas veces los carros se lo comen, o sea, siguen derecho. Y por el parte del barrio del Barbecue, ahí no hay reductor de velocidad. Es decir, salen del semáforo de Villa Alba a toda velocidad hasta llegar al centro. Son nuestros niños. Y tienen que coger por el barrio Girardó, que yo tengo infinidad de documentos de denuncias a la Secretaría de Gobierno, municipal y departamental, porque hay un tráfico de drogas al costado posterior de nuestro conjunto. Ya hemos infinidad de veces llamado a la policía para que levanten colchonetas, cambuches, para que saquen a todos los indigentes de ahí. Entonces, tenemos que esperar a que pase algo para que ahí sí prestemos atención y le permitamos a esta comunidad tener una tienda de barrio. Como representante de la comunidad, le suplico al honorable alcalde y al Consejo Municipal, ¿por qué no? Que nos presten atención, que nos ayuden y le permitan a Urbanismo darme un permiso especial para tener nuestra tienda. Bueno, ¿cuál es el mensaje que le da la Administración Municipal y también a la Secretaría de Gobierno para que le pongamos un poquito más cuidado en estos temas de inseguridad? Mire, básicamente es conozcamos nuestro municipio, conozcamos las necesidades de cada barrio, de cada sector. No todos los barrios tenemos las mismas necesidades. Yo sé que tenemos que regirnos bajo un ordenamiento territorial. Yo sé que nuestro POT está trazadísimo, que lo tenemos denunciado hace mucho tiempo, que no hemos podido darle solución a esto. Por eso sectores como estos tenemos que vivir este flagelo. Pero si podemos tener un poquito de conciencia, yo no estoy pidiendo algo que infrinja la ley, yo no estoy pidiendo algo que vaya en contra de la ley, yo estoy pidiendo un permiso especial de la Administración Municipal para tener una tienda pequeña. Si quieren, vayan hasta allá, miren el espacio, miren cuánto espacio nos pueden dar. ¿Qué tenemos que hacer? Démosle solución a la comunidad, no le demos más problemas. Vuelvo y digo, 320 familias reclamamos la atención de la Alcaldía Municipal. Es un conjunto residencial, sí. Es un conjunto privado, claro que sí, pero somos facatativeños. Y como decía el eslogan anterior, todos somos facatativa, bueno, préstenos atención, ayúdenos y den ese granito de arena, no para construir un desierto, sino para construir soluciones para la comunidad. Gracias. Gracias.